Buena, buena, buena kristen, ¿verdad? ¡Lien! ¡Layen! 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 ¡Este Lari! ¡Este Lari! ¡Este Lari! ¡Esta es la forma de Darío! ¡Bien! ¡Las formas de Darío Segundo! ¡Las formas de Darío Segundo! ¡Esta es la forma! ¡Las las attelagens! ¡Bien! ¡Las波as de Darío Segundo! ¡Ahí está! ¡Aplausos! ¡Fuera un aplauso para Salernis Junior! ¡Fuera un aplauso para Salernis Junior! ¡Fuera un aplauso para Salernis Junior! ¿Cuántas es mejor cuéntales? ¡Fuera un aplauso para Salernis Junior! ¡Fuera un aplauso para Salernis Junior! ¿Quién es el otro? ¿El original o el pirata? ¡Ya viva este Laris! ¿El original o el pirata? ¡Ja, ja, ja! ¡Tomón! ¡Layor! 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 ¡Eh, eh, eh, niños! ¡Para sobre la iglesia, cabrones! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¿Cincuenta dólares es el que se levanta primero? ¡Una! ¡Una! ¡Empate, empate! ¡Layor! ¡No!